Pueblo de tu alma, pequeña cosa, yo te amo La fe que vuelve a montar, el sentimiento más puro Quiero que, quiero que me desee, a nadie a decirte que te amo Háblame barito, que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me desee, a nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me desee, a nadie se entere en lo que nos contamos